y condenan a 27 años de cárcel a un homicida en la delegación Iztapalapa por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. José Manuel Osorio Mendoza o Jorge Armando Moreno Centeno fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel después de que se presentaran las pruebas a la Procuraduría General de Justicia Capitalina. La dependencia informó que el juez 27 penal con sede en el reclusorio preventivo oriente también le impuso al acusado el pago de 349 mil 750 pesos por reparación de daño moral y 11 mil 500 pesos por gastos funerarios. El juez indicó que el responsable agredió a uno de los vecinos con un hacha y lo privó de la vida en la colonia no más de la estancia en la delegación Iztapalapa el 6 de junio del año pasado.